Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hacía mucho que no nos veíamos, eh Y bueno, mire, se abrieron los bordes y uno aprovecha Se toma la oportunidad de ir por allí a dar algunas vueltas de esas que no podías dar durante tanto tiempo, ¿no? Claro, se abrieron los bordes aquí en este estado, en algún estado vecino, quizás no muy cercano Y todo eso, eh, todo eso ha llevado a que muchas cosas hayan cambiado Eh, el hecho de no poder salir, el hecho de tener que estar encerrado por diferentes razones Porque está haciendo cuarentena, porque no lo dejan, porque hay límite de distancia Todo eso ha ido cambiando un poco la actitud del ser humano Dígame si no lo notó La gente no se nota tan amable, tan complaciente como estaba antes Los servicios, yo no sé lo que pasa en su país, pero por lo menos en este, no son los mismos No están bien atendidos, eh, eh, quien está sirviéndolo en un mostrador O tratando de mostrarle algo para que usted compre No es tan complaciente, no es tan amable Parece que lo hace como teniéndole lástima a usted que fue a comprar Ese tipo de sentimiento está comenzando a hacerse notar muy fuertemente Por lo menos en esta sociedad en donde estoy yo Y eso lo hemos notado y lo he comentado con otros amigos Y parece que fuese consecuencia de lo que hemos venido pasando durante casi estos dos años Y que no sabemos si vamos a tener que volver a hacerlo Porque a pesar de que los gobiernos digan Esto no se hace más, esto se hace Y si las cosas se recrudecen nuevamente Vamos a tener que volver a lo mismo Si leyó los titulares de los diarios de ayer o de antes de ayer Verá que hay un nuevo, está en una nueva variante del Delta Por ejemplo, que viene de Sudáfrica Y no sabemos de qué se trata, a ciencia cierta todavía Quiere decir que en cualquier momento otra vez terminamos en el lockdown Pero claro, hoy estamos en tiempos diferentes Estamos aproximándonos a estas fiestas Que tanto, tanto esperamos A través de los años normalmente Pero en este particular momento de nuestras vidas Lo hemos esperado con más ansiedad Porque hemos pasado estos momentos tan difíciles Entonces queremos que durante Navidad y Año Nuevo La cosa cambie Queremos encontrarnos con nuestros familiares Tíos, primos, abuelos Quien sea, amigos Queremos reencontrarnos, queremos solosarnos Queremos compartir esos momentos Aunque sea una copa en el bar de la esquina O una cena Compartir con ellos Unos momentos Esos momentos que ya nos hemos perdido Y no los vamos a recuperar Porque a pesar de todo el tiempo ya pasó Pero para eso Tenemos que cambiar de actitud Porque esto que yo les menciono Quizás, quizás Me pasa a mí también Y yo no soy el mismo de antes Y yo no soy tan condescendiente Y tan amable Y caballero En circunstancias especiales Y si no me atienden bien En vez de decir Bueno, está bien Mire, perdone Reacciono No violentamente Pero con malos modales ¿No le pasa a usted? A mí me parece que también le puede pasar Porque no somos Diferentes Somos todos iguales ¿Qué le parece? Si en este tiempo Y usted me va a decir Un momento Está en finales de noviembre Quizás ese comentario Lo deje para después No, no lo dejo para después Lo dejo para ahora Lo hago ahora Porque así tiene un mes Y un poco más Para recapacitar Para analizarse a usted mismo Es decir ¿Cómo estoy actuando yo Con Con la sociedad? Con el vecino Con el que me atiende Con el Quizás Incluso con el amigo ¿Cómo estoy actuando? ¿Me estoy comportando De la misma manera? Porque si no empezamos Por nosotros Que entendemos Que eso puede pasar Quizás Los otros No lo entiendan Y si no se lo demostramos No lo van a entender Tampoco Es un parecer Es algo Es algo que realmente Quería comentarles Es este comentario Que quería compartir Con ustedes En el día de hoy Para que nos demos Tiempo De que Reflexionemos Y nos demos cuenta Si estamos actuando igual O somos diferentes Y piénselo seriamente Y no trate de decir No, yo no Por favor Yo no he cambiado nada El que cambió fue el otro No, no, no Analícese usted mismo Ese era mi comentario De hoy Chao Hasta la próxima Antes de Navidad Por supuesto Nos vemos Chau